no sé qué hice ay amigas mías qué traes Johanna ay no, traigo el cabello horrible fíjense que no me lo iba no me lo iba a planchar hoy porque ayer me lo planché y ayer me lo lavé pero de verdad sentí que si no me bañaba completamente iba a valer iba a valer quesadilla hello Jackie, Jacqueline, Mitch, Alice es cuando Maddie, sí, cuando le cuando le toca la puerta órale cómo te fue ayer ay reina, me fue súper chido estuvo padre, me gustó ¿a dónde vas? hello, Fanny, Marisol, Marían Carolina Ari Ariam Misty holis ay reina, si supieran cómo me siento ay tengo hueva la neta por primera vez quisiera no ir hoy y aparte ya es tarde y yo así hola Carmen Miriam y eres lo que todos quieren pero no pueden sí bebas hoy toca hoy toca trabajar no bebas no fui al gimnasio la neta no tuve no tuve motivación no tuve fuerzas para ir con el chico que estoy conociendo es el amigo de mi ex novio pero su amigo me trata bien y mi ex no ando triste porque él está en el hospital porque se quemó y lo fui a ver y di mi primer beso ah espérense no soporté ese comentario eso se escuchó muy romantiquísimo la neta reina pues qué bueno ¿no? que ya que estás con un güey que te trata bien me da gusto por ti y que ya besuqueaste muy bien empezando bien el día hola Andrea bebas no no salió la Kenia no salió nadie de los que yo esperaba hoy dije va a salir el Junior va a salir la Kenia va a salir el Nata salió uno que cantaba creo que en la arrolladora salieron los de Código FN quién más y creo que ya reina no creo amiga es que bueno es que a veces uno se entera de cosas pues yo no puedo decir nada ¿verdad? pero pues no creo que anden no lo sé no lo sé amigas yo no creería yo no creería que sí quién sabe ¿verdad? puede que sí o que anden quedando tal vez no lo sé como que como que tienes ex novio su primer beso con el muchacho reina no su primer beso prebeso ¿no? ay no Andrea ¿cómo crees? tengan cuidado con sus babies yo ayer reinas y hoy he mega roto la dieta o sea no 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 ni quiero acordarme de todo lo que me comí ayer y todo lo que me comí hoy ya estoy hasta la madre hasta la madre hasta la madre hoy me voy a poner otra base hoy tengo ganas de irme así como que exótica bueno siempre les digo eso pero tengo dos opciones de de dos vestidos creo que me ayudan a elegir cuál me voy a poner pero pues primero me tengo que maquillard y hoy voy a utilizar la otra base de chiclam que les dije que me quería poner ayer pero pues me la voy a poner ahorita que es esta la del mousse está chida bueno la probé para un video y me la quiero poner así como para salir a ver qué pasa saludos Jennifer Graterol holi chicas hola crucita miren vean vean este rollo vean ayer la base vean ayer la base me duró de que súper bien se los juro me aguantó muchísimo muchísimo 10 de 10 me gustó mucho nada más obviamente pues al ratillo yo ya andaba media media pues que te sale la grasilla esa pero ya está el ratote no te preocupes amig si te sugestionas de verdad hasta el aire te va a engordar reinas estoy así súper 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 sugestionada se los juro que estoy así de que digo wey qué pedo yo siento que sí que mi propia mente me está engañando y por eso me está pasando lo que me está pasando porque yo solo ando con mis chingaderas amig ya soy team 05 de Bisú reina yo ya no lo he encontrado cuando irás a pintarte de nuevo el cabello ay no sé amigas es que la verdad es volverme a que me lo quieran volver a decolorar de las puntitas hacia abajo y como si me lo siento maltratadón la neta me da cosa ir a maltratármelo más no sé si esperarme un poquito más darle un poquito un cortón un poquito más y ya pero pues vemos vemos me voy a poner esta base es que esta base está chida y no se siente tan pesada y si tiene muy buena cobertura es la base de Chiclam la que es en Skinfluencer se llama es en en bálsamo como en bálsamo saludos desde argentina reinas y quisiera ir a argentina quisiera ir a todos lados pero si reina si estuvo chido lo malo es que me desvelé un buen porque reinas el gabito cantó muchísimo tiempo se los juro o sea o sea tres horas yo creo o sea si cantó un buen salimos de ahí como hasta las casi tres y media cuatro casi y en lo que cené y todo el rollo llegué a mi casa pues se hizo bien tarde pero estuvo chido la neta si si se la rico amigas 10 de 10 amigas hace como dos días mi ex me habló diciéndome que aún no me olvida pero que se volvió una porquería de hombre y se metió con otras tratando de olvidarme jaja el sufrido ay no pobrecito beba lo que tuvo que hacer para tratar de olvidarte ay no que lindo regresa con él amiga aparte de todo súper sincero ¿no? como te lo dijo ay no que envidia que envidia un hombre así ¿no? que te hable y te dice esas cosas que envidísima te envidio beba que hiciera uno así de cucaracho neta que ¿dónde llega el pinche cinismo? ¿para qué le dice eso? no inventes ese papá así son de cinismo yo creo que te lo dijo para que si tú te enteras él te diga sí pero lo hice pensando en ti tratando de olvidarte entiéndeme que te amo ay no qué ridículos y eres lo que todos quieren pero no pueden tienes ay no amigas qué ganas de un noviecillo hacía sí o no chicas yo ya tenía perdida la fellow man en los hombres pero con este hombre dije no sí si hay hombres todavía buenos y sinceros qué les iba a decir oigan no encuentro mi maquillaje dónde está mi correcto acá está ay no ya me he andado hundiendo ay reinas tengo flojera es que ayer me desvelé fíjense tengo un problema ayer me desvelé y yo cuando me desvelo no sé por qué me pasa que no puedo dormir bien o sea duermo como en abonos me duermo de que una hora y luego me despierto no puedo dormir y luego otra hora y así entonces ayer no dormí bien hoy pues voy a ir de party mañana es la despedida de mi amiga la que se va a casar y va a ser como un desayuno o sea como un desayuno algo así como a las once a las once reinas yo tengo que estar sobreviva sobreviva yo tengo que estar viva a esa hora entonces no sé cómo le vaya a hacer la neta me siento así como que qué voy a hacer mañana para estar o sea a las once yo sé que para ustedes es muy tarde pero para mí que me desvelo es como súper temprano amigas yo estoy hablando con un profe de la hoy pues me gusta mucho jaja quedamos de ir juntos al gym y me invito al cine pero me da cosa que mis compañeros se enteren que vamos a salir o que nos vean reina y eso sí es permitido que andes con un profesor de tu universidad no es como que él se meta en pedos sí beba yo creo que aquí sí hay alguien así que me mueve mis cosas porque nunca encuentro nada yo al rato digo ¿dónde lo dejé? como ahorita no encuentro mi mi corrector con el que me hago el contorno a la nariz no sé dónde está ¿cómo me la voy a hacer? no lo sé ¿vives sola? yo ya me quiero ir de mi casa mi papá me trata horrible ya ni puedo maquillar porque se pone a criticar ay no beba yo vivo con mis papás no beba qué feo eso la letra eso son como las cosas que más me dan como que tristeza cuando me dicen que sus papás las tratan mal o de que les hacen les las golpean o cosas así en tu propia familia porque se supone que tu casa es como que tu lugar seguro donde puedes estar tranquila sin problemas o sin sentirte atacada o sea llegas y es como que ay ya estoy en mi casa estoy a salvo y que ni en tu propia casa te sientas así qué feo entonces me da gusto que te quieras salir de ahí si no te tratan bien ¿pa' qué estar en un lugar donde te hacen sentir mal y no te tratan bien? no tiene caso amigas la verdad hay veces que hasta tu propia familia pues no o sea no porque sea tu familia los tienes que aguantar siento que esa idea que nos metieron de que es tu familia a fuerzas lo tienes que querer muy cero que verdes siento que eso eran los tiempos de antes como como hay uno un audiente en tiktok ¿no? de que ese era en tu tiempo en el tiempo de los cavernícolas la neta hay gente mala bebas o es gente dañada pues que pues daña más gente como dijo la poderosísima bárbara de regir la gente dañada daña la gente que la gente feliz la felicidad y pues sí es cierto se escucha mamón pero sí es verdad y este contorno que me pasé me puse un chingo a ver ahorita no lo difuminemos ay no amigas me siento bien cansada tengo mucha flojera tengo flojera además voy pal party es que les digo que no encuentro mi mi de esta paletita con el que me hago el contorno a la nariz no sé dónde está bebas esta es la bichuta quiero ir a verla en el maqui con las festes voy de camino a la disco a ver a ver dónde lo dejé ay ya lo encontré yo pierdo mis cosas y sola las encuentro vamos a hacer un look uy reina yo de brochas tengo como que muchas o sea de muchas marcas que he tenido como que a lo largo de los años pero fíjense que me pedí unas por temo solo que no les he grabado el video de las reseñas de lo que pedí por temo pero agarré una brochita y la neta como que estaba chida como que me gustó así que yo dije ay no van a estar así como bien duras y no reina súper suavecitas porque creo que estaban bien baratas entonces dije oh my god entonces de esas brochitas reina o sea tengo como que paquetes que he comprado que me han mandado y así ay ya me puse el rubor y ni me he hecho el contorno a la nariz mi hermana me roba mi maquillaje y me da coraje eso es eso es muy de hermana si tu hermana no te roba tus cosas no te quiere no te ama les digo que a mi también la bebé me roba todo pero pues yo ya la perdoné amiguis de hecho les iba a subir un video a mis historias reinas donde estamos en el antro yo Lucy cuando pues Lucy vivía aquí en México y este ay no como me chulea se las quería subir porque lo vi y la extrañé y dije ay la voy a etiquetar no sé por qué no lo subí pero sí sí sigo hablando con ella no tan frecuente o sea solamente cuando tengo un chisme muy pasado o algo así muy importante que contarle pues sí le escribo pero ya no es como que hablemos todos los días y así sí saben porque pues aparte la diferencia de horarios no no se nos se acomoda esperenme ay no amigas neta hoy sí estaba a punto de cancelar pero no puedo cancelar es que ayer me descontroló todo ese rollo que me que me desvelé tanto amigas estuvo súper chido reina les digo quisiera volver a ir al palenque pero no en jueves o si voy a ir no salir al día siguiente porque no reina no estoy soportando yo no sé cómo le hacen esas personas que salen de que todos los días cómo puede ser posible ese suceso reina yo hubo un tiempo donde sí salía muy seguido pero no no me desvelaba tanto 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 como 5 am y así que ayer sí me dormí súper tarde les digo y ni siquiera puedo dormir bien entonces me siento así como que a lo mejor ahorita llego y me compro un suero a la farmacia a lo mejor es lo que me hace falta un suerito y ya o algo así que me que me reanime un bust creen que si me tomo un bust esté bien o no que me dé energía porque me siento así como que totalmente sin energía así me siento necesito algo gracias Carmen a qué hora mix por lo general llegas a tu casa ayer llegué como a las 5 bebas pero es que les digo que se largó muchísimo el concierto del Gabito o sea se acabó como a las 3 y media en lo que vamos para el baño en lo que encontramos el carro porque si ustedes han ido a las fiestas de octubre y se llevan carro pues lo dejas en cocheras de gente la gente te renta sus cocheras y pues queda medio lejos hay un chorro de gente en lo que cena si así pues se hizo tarde y luego está el ejesón bueno a mí me queda lejos de mi casa de la casa de la Lucy estaba súper cerquita a las fiestas de octubre con ella sí fui el año pasado estás deshidratada yo creo que sí pero sí he tomado mucha agua gracias Carmen yo quiero ir a las fiestas de octubre ya tengo años que no voy fíjense que yo yo no he ido a las fiestas de octubre a las fiestas solamente voy como que al palenque o así pero en sí a la fiesta fiestas no he ido deberíamos de ir un día a las fiestas bueno hacerles un video de todo lo que como en las fiestas de octubre porque venden muchas cosas porque yo nomás voy a ir a comer bebas obviamente yo no voy a subirme a los juegos porque a mí me da miedo yo no sé si sabían eso de mí pero yo odio los juegos así como de extremos no reina yo no lo soporto o de que te avientes de cosas o de que te avientes del avión y ese tipo de cosas jamás en la vida o sea no soy bien como que odio esa sensación que sientes como creo que es la adrenalina la odio si bebas me voy a tomar ahorita me voy a tomar me voy a comprar ahorita un suerito bueno si es que tengo tiempo porque ya son las 9 y yo estoy así no yo creo que así alcanzo no estás loca de que hablas no sales y solo vives haciendo directos arreglándote donde vas toda la noche muy raro y se sincera con tu público no mientas Corina me cachaste cuando he dicho que no salgo mendiga a ver Corina dímelo para que ya me estás diciendo que estés sincera perdón por lo decirte mendiga pero me salió del alma o sea porque me estás diciendo que que no salgo yo cuando dije no salgo que pido estás bien loca mija chécate mídete no me vengas acá no vengas acá a sacar tus frustraciones que traes que pedo no rena hay gente bien loca la neta como la Corina bueno es que ya con la amics no mija con la niña no que trae reina se enredó la Corina antes dijiste ahorita dijiste que antes salías o sea que no te entendí como que antes salía que trae o sea es que ni siquiera le estoy entendiendo ni siquiera te estoy entendiendo que dije reina ya ni me acuerdo que dije que se atacó yo nomás dije que no me gustaba lo de los juegos lo de los juegos ay no es que les digo reina que vean es lo que les digo tú puedes hacer tu vida y hay gente que se ataca nomás por tu existencia no manchen que rollo se hundió la Corina Corina cálmate Corina la Corina se atacó ay no amigas que pasó bonita me despertó siendo de amargada que se vaya a dormir es que no sé que dije ya cuando repita el live al rato o mañana que lo vuelva a ver digo ah por eso se atacó la Corina pero es que no sé que fue lo que pasó amigas no sé que fue lo que dije que la morra dijo ay perra mentirosa tú dijiste hace minutos yo no entiendo como hay gente que sale mucho y tú sales todas las noches a eso me refiero ay ay a ver Corina te lo voy a explicar que no entiendo como hay gente que sale como desde el miércoles jueves viernes sábado domingo si saben hay gente para si tú no sabías hay gente que sale todos los días y se desvela y toma todos los días seguidos como jueves viernes sábado y domingo yo puedo salir un viernes un sábado pero no es de que jueves viernes sábado y domingo si sale y si salgo y qué qué te afecta o qué no es como que les mienta siempre les estoy aquí haciendo la regla de conmigo siempre les digo de que voy a salir amigas no es como que ay les voy a ocultar a las amigas que salgo no pueden enterarse que me salgo ay no reinas quiere llamar la atención la Corina sabe si atacó pues pero pues es lo que les digo o sea no es como que ustedes me vayan a maltratar porque yo les voy a decir amigas salí no es como que me digan ay cabrona vas a ver ahorita o sea güey qué pedo qué pedo aparte voy porque trabajo no puedo cancelar reina mi jefa sale diario trabaja de modelo de marca de Luis 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 botón y es trabajo vámonos qué bendición oigan qué bonita se ve esta base 10 de 10 vamos a ver cuántos apuerta sí o sea me desvelo pero no tan no tan extremo o sea puedo salir si me desvelo un día como ayer que me desvele mucho yo no creo que hoy no creo que hoy me desvele tanto ay al rato a mí llegué a mi casa reinas es que yo les voy a decir una cosa yo les voy a decir una cosa yo siento que uno yo vivo medio lejos del antrón de trabajo o sea me queda realmente una distancia larga entonces yo prefiero como quedarme a dormir con alguna amiga que viva cerquitas de ahí y ella llega a regresarme súper temprano a mi casa porque yo siento que yo en lo personal peligro más en la calle como es ahora a las 3 y media de 4 de la mañana que casi no hay gente que casi no hay carros o sea hay a veces policías pero la neta a mí los policías me dan miedo y yo me dan más miedo que no sé yo vi un policía y es como ay no ayuda me dan miedo la neta entonces por eso llego a veces tan tarde si saben pero si me reanimó se me metió la adrenalina al cuerpo cuál es se ve muy matificada en el rostro se ve bonita es esta de chiquilán bebas es la skinfluencer y yo soy en el tono nude si se ve muy bonita y tiene muy buena cobertura y no se siente pesada o sea 10 de 10 10 de 10 cómo va cómo está el audio de la de la de rubí de la que le dijo ay sol león yo creo que esa mujer está obsesionada conmigo ay no así me sentí bebas como que ay oh my god se atacó me ataqué y se atacó cómo me maquillo los ojos bebas fíjense que tengo planeado ponerme tengo dos vestidos en mente los dos son negros me gustaría como algo así como algo diferente denme ideas son las 9 o sea tengo como una hora y media para estar lista pero ¿saben qué reinas? quiero ir a comprar un suero pero me da cosa ir a comprar el suero vestida acá bien exótica o sea como palantro ir a la farmacia así ¿qué van a pensar de mí? te digo recuerda que las estrellas viven del escándalo es fumado glam un late make up pídelo a domicilio ay no renas está bien caro pongale que el suero me va a costar 20 pesos 30 y más el envío como 60 mejor yo voy no bebas no voy a la uni todas nos atacamos algo tornasolado brilli brilli me pongo brilli que brille algo en verde es que estoy pensando en ponerme tengo dos opciones de vestido uno que es negro todo negro el que tiene aquí como un signo acá raro y otro que tiene como que la forma de un cuerpo exótico aquí de frente entonces esas son mis opciones amig el vestido negro que se puso la ever cual reina el vestido negro que se puso la ever el de la chichi es así pero ese es vestido largo amiga ese no es palantro si estuviera cortito estaría de mega más no reina no ando comprando ahorita nada todo lo estoy ahorrando ya les había dicho amig si planeas tomar no tomes una bebida energética dicen que es malo es fresco el perfume ferreón y es más fresco que dulce reina es que saben que yo si he escuchado eso de que dicen que si vas a tomar no tomes bebidas energizantes pero pues las perlas negras reina son con vos o sea hay gente que se puede morir reina en la peda o sea de todo lo que mezclan hay gente bien loca también reina hay de todo la neta yo la verdad si salgo pero yo soy bien así como tranqui yo nada más tomo reina ni siquiera fumo ni siquiera nada o sea lo único que tomo o sea sé que es algo malo estaría bien no tener ningún vicio no creo que sea un vicio porque no es de todos los días pero pues en lo que dentro de lo que cabe todo lo que existe pues solamente tomo de vez en cuando siento que es peor que malo no sé ustedes que opinan de eso ustedes toman bebas les gusta tomar de vez en cuando no toman que les gusta a mi me gusta también mucho el vinito un vinito ay bebas un vinito a mi yo cuando he tomado perla negra siento mi corazón muy acelerado bebas imagínense que acá en el antro a veces te envían hasta 5 perlas negras te puedes tomar tú tú sola yo últimamente ya no tomo tantas perlas negras porque se me hacen muy dulces a mi casi no me gustan a mi casi no me gusta la perla negra me gustan unos que se llaman bufandas no sé si ustedes lo conozcan o se llaman pitufos unos que son azules ese si me late pero la perla casi no amics tengo 20 años y me ando tirando el rollo el chavo de 28 es ingeniero como crees que esté crees que esté mal salir con él por la diferencia de edad no reinas pues es que no es tanta la diferencia de edad bueno es que yo show a mi me gusta puro shot ay reina no a mi los shots no beba ay que se cayó a mi cabrón mi sombra tiene como pedazos de vidrio reina que rollo y un gin tonic de frutos rojos 10 de 10 amigas me encanta como en un restaurancillo te pides tu gin increíble 10 de 10 esa combinación si el vino vino me gusta también el vino no nena yo no tomo ni fumo dichos dichos ustedes que pueden yo ya con dos bendiciones viuda imagínate me llevaba 30 años y estás joven beba cuantos años tienes que te quedaste viuda tan chica o sea si te llevaba 30 años cuantos años tienes tu ay amiga te dejó la herencia no te creas amig somos tus lives eres bien linda como amiga amig tengo 20 años y me han datado ah te digo que que es que no sé porque yo les he contado que a mi hay morrillos que me tiran la onda hace 3 años yo les he contado que hay morrillos que me tiran la onda reinas y este y yo a veces hablo con ellos y es como que digo ay no como que digo ay como que su plática o su cotorreo se me hace medio menso y he salido con güeyes que tienen no sé dos años menos que yo y a veces que pues me junto con él no sé de que me invitan a una salida y convivo con su círculo con sus amigos y así digo güey están medios mensos y sabes me ha pasado eso entonces no sé al revés cómo sea la situación no sé si los hombres también digan como de ahí está media mencilla esta morra pero el rollo es que ahí ellos se pueden aprovechar de ti y yo la neta pues yo no me aprovecho de los de los chicos digo no güey pues ya no salgo con él no me latió se me hizo medio menso pero no sé los hombres en su caso que es al revés ellos casi siempre se agarran a chavas más chicas sí reina sí me gusta el baileys pero con un chorro de hielo porque se me hace como que muy dulce y muy cargado o sea como que bien poquito baileys y un chorro así de hielo y que se derritan poquito los hielos me encanta 10 de 10 ayer mi amiga la vivi nomás tomó puro baileys y yo ay mija y pues yo tequila bebas yo en un ambiente así como el palenque o algo así sí la neta sí me lata el tequila ando súper triste porque el bebé de mi amigo está en la incubadora porque la esposa de mi amigo se adelantó ay beba qué mal ojalá y todo salga bien que se recupere el bebé a mí me llegaron unas flores de un admirador secreto y lo mega mal es que estoy casada y aparte me lo mandaron a mi casa y lo bueno que no estaba mi marido beba ¿has escuchado la canción de ramito de violetas? a lo mejor es tu caso la de era feliz en su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco me tocó viejito y jodido amiga y me dejó con dos bendiciones o sea beba ni sugar ni nada chale beba pero ¿cuántos años tienes? nunca es tarde para volver a encontrar el amor tú déjate querer amiga bueno pero que sea alguien que te aporte amigas es que ahorita los hombres están bien princesos se los juro que no sé qué pedo o sea la mayoría es como que casi 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 ya quieren de que pero puro viejito me sigue 33 no pues estás súper joven estás súper joven es lo que pienso amigas que no vamos a estar en el mismo rollo y se va a notar la diferencia de edad porque pues él ya trabaja y todo eso o sea pues ay pues yo ¿por qué tiene vidrios? se me rompió esta madre reinas el espejo y le cayó todos los vidrios a la sombra mañana lo limpio ahorita no tenemos tiempo ay qué bendición del agua la neta yo no sé cómo hay gente que no les gusta el agua y una niña de 10 de 7 y una niña de 7 un hijo de 10 y una niña de 7 tienes 33 lo tuviste a los 23 ay no amigas yo la neta las admiro un chorro un chorro un chorro ustedes que son mamas porque yo no me imagino con una criatura todavía o sea digo güey está cañón yo tengo una bendición y que pues si se gasta dinero así que a ver a ver a quién hacemos papás a mí me siguen puros de 20 y 40 así que 40 y 20 como la canción de José José a mí me a mí me llegan puros morrillos a veces más chicos que yo yo creo que también me llegan más grandes pero como que a esos no les no les presto tanta importancia porque como que a veces se me hacen más guapo los morrillos ay no porque yo soy así yo no puedo ser así les digo que soy como mi mamá si sabían no sé si ustedes sabían pero mi papá es más chico que mi mamá y yo le digo ay ma la neta como que me pasaste todo bebas hay cosas que le han pasado a mi mamá en su juventud que me pasaron a mí y es como what the fuck what the fuck porque estoy repitiendo patrones de mi madre te quiero mucho ay reina yo también I love you bebas que me hago en los ojos me hago como un delineado gráfico o algo así yo tengo 42 y persigo colágenos pero te ves súper joven en tu o sea estás joven Romina pero en tu foto te ves súper súper joven como de unos 25 26 y fíjate que irónico yo trabajaba con el mago Frank y era promuedecán y por qué te agarraste a ese señor reina entonces cuéntanos tu story time cómo fue que te enamoró es que estaba chiquita tenías 23 ay no amigas trae humo se dispara el dengue bebas ay no amigas reina yo ahorita no uso perfume yo vuelvo a pura citronela no sé si ustedes sepan pero yo estoy dulce para los zancudos a mí me comen me tragan a la madre y ahorita que se disparó el dengue miren aquí no les miento o sea yo vuelo a esto reina si ustedes se me acercan puede que me digan ay mi hija hueles medio rarillo pero vuelo a citronela del de esta cosa del repelente zika dengue chiquinguya si la neta ahorita está bien cañón el otro día en el gimnasio bebas estaba haciendo la sentadilla me empezó a dar un buen decomeción en las piernas en lo que yo estaba pues no concentrada haciendo la sentadilla aprovecharon los malditos zancudos para darme una piquetiza entonces ahorita que se disparó ese rollo ay no ahorita me voy a echar un buen no me importa oler así amigas ya somos dos con el mismo perfume bebas la neta si si huele mucho saludos jennifer amigas consejos para ligar un chavo sin verte tan aventado amigas amigas es que yo tengo dos personalidades reinas yo soy dos en uno mi personalidad de ahorita es esta que ustedes conocen pero tengo otra personalidad cuando estoy tomada la neta soy como bien extrovertida reinas o sea no ya no me lo ya no me los he hecho reinas últimamente de hecho necesito ya ir al retoque siendo que ya se me bajaron mucho más que nada el de arriba como que ya lo veo muy desinflado pero no he ido amigas la última vez que fui fue el año pasado como en octubre ay gracias reina es que no sé cómo está tu nombre me salen unas letras raras pero tono verde con sombra dorada mi sobrina a mi casa se casa este 22 de noviembre con un señor de 55 y ya tiene 24 la supercavia mix aparte me salí del PR donde en aquel entonces conocí al presidente vámonos o sea reina tú andabas fuerte traías buenas traías buenos conectes beba el presidente y todo el beba sí ya que sí es mi cumplea yo tengo un pelotero que tenga dinero me lleve de shopping por el mundo entero bebas hay que cantar de verdad esa canción para manifestar porque no más no no más no llega el pelotero estoy harta no no se crean no pasa nada reina pues todos podemos todos cometemos errores aparte estás bien joven no no es como que digas ay ya ya no puedes volver a rehacer tu vida claro que sí claro que sí obviamente tienes que tener más cuidado porque tienes dos bebés dos niños chiquitos no puedes andar con cualquier fulano pero está cañón saludos desde argentina jaja ustedes sí saben amigas hay que asegurar nuestro futuro hola amigas que mi amiga se hizo amiga de mi ex amiga que me aconsejas que debo hacer aconsejame plix a mí me pasó eso y se siente bien feo la neta a mí me ha pasado eso y se siente horrible que a veces tú presentas a las amistades y al rato a ti te dicen llégale que a ti ya no te queremos si se hacen bien amigas a ti ya ni te invitan ni te abren y se siente horrible sí les conté mi story time que a mí eso me pasó pero pues no puedes hacer nada reina o sea lo que no puedes controlar lo debes de soltar porque la única que te estás dañando ahí eres tú entonces ¿pa' qué te enredas con eso de que ay se pasó la amiga que no sé qué pues ya cada quien ya ellas sabrán amigas no tengo idea de cómo maquillarme los ojos si me estoy haciendo aquí mensa y tengo que arreglarme ya y no sé no sé qué maquillaje hacerme oigan o me hago algo en tonos tintos me voy a hacer algo en tonos tintos reinas porque hace mucho que no me maquillo así y yo me acuerdo que a mí me gustaba entonces me voy a hacer tonos tintos ¿cuál perfume amiga? ¿cuál perfume bebé? te quiero mucho yo también te quiero mucho amarillo con cafecito no beba ya lo decidí quiero tintos voy a utilizar la paleta de la Rossis y voy a utilizar el tono dulcito y el tono red wine creo manifestando a hombres con responsabilidad afectiva y económicamente presentes la manifestamos lo agradezco lo recibo hecho está hecho está hecho está mi prima me conocí a mis amigas y ya me dejaron fuera de las salidas y todo aparte medio tóxico que ella siempre está copiándome mis outfits ayer sentí ayer sentí que te cayó de sorpresa que tu amiga iba a ir a tu casa no reinas no reinas ella ya habíamos quedado que ella iba a llegar no más que a mí como no me llegan los mensajes del whatsapp cuando estoy en vivo no sé por qué si no me meto whatsapp como que no me llegan los mensajes entonces ella me estaba hablando que que ya había llegado y yo no había podido ver su mensaje por eso mi papá le abrió pero no ya habíamos quedado reinas no sé amigas la verdad de mi cabello yo no sé nada solo sé que no sé nada o sea no sé qué tono es porque pues me lo no sé cuando ustedes vayan a las estéticas ellos hacen una mezcolanza ahí que te ponen te lo matizan y nunca te dicen como de ah ese es bueno a mí no pregunté tampoco verdad pero como que no te dicen de que ah mira es este tinte como los de cajita que viene ahí el nombre y todo el rollo es diferente porque acá hasta mezclan tintes y así hacen su mezcladero y ya te ponen lo que ellos quieren entonces no sé amiga la verdad no te lo podría decir bebé yo te amo lo peleemos porque no me perdonas amo a la bichota bebas yo creo que es mi artista favorito pero vean nada más como lo traigo ahorita bueno es que se me está secando yo ya les he dicho que mi cabello es raro entonces estoy esperando que se me seque un poquito así con el aire ahorita me lo seco con la secadora de la Revlon y ya después me lo plancho me cambio y nos vamos amics a mí me gostearon salimos la semana pasada y en la semana hasta amor me decía y me dejó de hablar de un día para otro según mañana saldremos y pues ya no siento feo desgraciados no puedo creerlo reinas porque hacen eso porque gostean se siente bien creo que no sé si a mí me ha angostiado es que no sé si a mí me ha angostiado o yo soy la que gosteo pero si se siente feo fíjense yo siento que yo me hice una persona como que muy cuidadosa soy como tipo la Beli que dijo prefiero que digan que soy una mamona a entregar mis sentimientos y que me lastimen porque yo soy como más reservada pues si saben en ese tipo de cosas como que si rápido me quieren decir amor o así yo le digo ey 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 pequeño cálmate un chingo como que no 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 permito ese suceso pero últimamente he pensado güey si por ser tan cuidadosa y por poner los límites así de ay no me digas así tú y yo no somos nada y ese rollo no sé si por eso también pues va porque no les voy a negar reina yo he salido con muchachos que me han gustado mucho o sea demasiado creo que como uno o dos son los que yo salía con un muchacho llegué a salir como dos tres veces con uno que a mí me encantaba reina o sea que pedo me encantaba pero el ay me está cayendo el agua pero el muy rápido también me quiso decir así como que cositas así y yo puse un límite y como que no sé si por eso se enfriaron las cosas o qué si saben o sea no sé si eso está bien o está mal reina como ser así de que de que ey poner límites en ese tipo de cosas ay es que estaba bien guapo se los juro bueno a mí se me hacía muy guapo bueno no se crean no es que él sí estaba muy guapo reina hay amigas a las que yo se los he enseñado que se los llegué a enseñar y así y me decían como de wey nada que ver no sé qué le ves oiga no sé qué tono ponerme no sé cómo uno más bueno no voy a poner ese es que este también me gusta a ver espérense voy a poner este aquí ay no este no no mejor este perdónenme diudas entonces se los he enseñado a varias amigas y a mi hermana y Eva me dijo como de wey qué pedos la neta está bien feo pero yo y Eva tenemos gustos como que muy nada que ver como que mis gustos y los de los de ella pues no nomás no reinas nos gustan tipos de hombres muy 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 diferentes pero ese muchacho sí me gustaba mucho reina mucho 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 se los juro porque uno no sabe lo que tiene al frente amigas a mí me gustan feos ay cómo sabes que están feos ay no bebas a mí no me gustan feos bueno fíjense que sí hay hombres que a mí me llegan a gustar y la gente me dice ay no a mí no me late pero a mí sí no sé si sí estén feos pero a mí se me hacen guapos qué tanto qué tanto te importa el físico si cumple con todo paga todo es caballeroso trabajador pero está cero agraciado güey creo que no podría o sea creo que me tiene que gustar algo amiga tiene que tener algo que yo diga mira qué manos tan hermosas o mira qué qué no sé algo güey qué sonrisa tan bonita qué ojos tan bonitos algo me tiene que gustar algo me tiene que llamar la atención o no sé si les ha pasado que hay hombres que no son guapos pero que tienen algo que dices no sé qué tiene pero tiene algo que la gente lo dice ay a la chingada hijo de su madre está horrible pero tú dices no es que tiene algo hay ese tipo de excepciones donde tienen algo y dices oh wow wow hermoso me encantas hola bebé pero pues no pasa tan seguido o sea está muy muy cañón a mí no me ha pasado tan seguido tan seguido tan seguido cuando yo vi un hombre medio feyón que digo no importa a mí me gusta tiene algo yo creo que si es la masculinidad eso se le llama sex appeal a lo mejor sí pero les digo me ha pasado muy poquitas veces el muchacho este que les digo ay no yo desde que lo vi me gustó se me hizo bien guapo no beba si una vez también vi a otro ay qué perujita no pues no porque ni siquiera les hablo ni siquiera llegamos a nada ni nada pero bueno una vez también conocí a un muchacho ahí en el low que lo vi amigas guapísimo reinas o sea qué pedo a la madre de esas veces que hasta estábamos como que varias chavas en la mesa de las que son como que amiguitas de ahí que tengo que dijimos como de wey qué pedo con ese muchacho está súper guapo amigas guapísimo se los juro todavía no lo supero todavía me acuerdo de él y digo wey está bien guapo pero el muchacho no era de aquí y lo pronto es que me invitó a salir bebas pero yo no pude ir porque al día siguiente me fui de viaje me fui a Vallarta entonces no pude salir con él pero estaba guapísimo se los juro y el rollo fue que pues él o sea no se quedó aquí como que un fin de semana y pues yo no estuve pero estaba guapísimo salía con un chico considerado salía con un chico considerado el más guapo de todos con los que a ver espérense con los que salí por inmadurez mía no nos no separamos han pasado más de cuatro años y aún lo recuerdo a veces me dan ganas de volver a escribirle pues escríbele reina si tú la cagaste no pierdes nada a mí me persiguen puros cuarentones y tengo 26 años todavía estuvieran buenos pero ni eso y puros casados ay no que asco pero mi novia actual solo me lleva dos años amigas qué tipo de sombras me puedo hacer si voy a usar un vestido negro de día vestido negro de día a la madre no sé bebas algo más como es de día yo te recomendaría algo no tan cargado como algo más en tonos nude algo más así como tipo maquillaje de la Kylie Jenner algo así beba porque es de día y ya vestido negro siento que está exoticón entonces yo sí te recomendaría como que algo más más tranqui pues en los ojos a ver ya me hice esto ahora ¿qué me pongo? ¿me pongo brillitos o algo? ¿o qué nos ponemos? siento que ahora sí me pasé de lanza me voy a ir muy exótica a ti te queda todo súper o será porque soy tu fan ay será porque me ves con ojillos de amor beba amigas qué tipo de sombras me puedo ah ya a veces dudo de los chismes pero sorry mientras haya chisme amigas ay hombre espesito y a cucarachas lo peor yo me casé con uno y es mi ex ay güey sobran eh sobran a la madre esta sombra está bien bonita bebas qué rollo voy a tratar de usar sombras diferentes porque diario uso las mismas y me pierdo de estas bellezas o sea está hermosa nomás que me cayó polvo de la sombra ahí va a valer quesadilla ay amigas no iré muy exótica para ir al antro X ¿no? la que es perra es perra esta esta sombra se llama Diego no sabía que esta sombra tenía la de esta paleta la de la Rosy estoy usando la paleta de Rosy y la sombra se llama Diego usaré la sombra dulcito red wine y ahora esta que se llama Diego y a ver ahorita qué más le metemos cuigan se ve lindis estamos cantando el día de hoy chicas fíjense ya me ando motivando ay no me caigo gordo es que a mí me gustan musculosos jaja pero el que me tira el rollo cumple con todo es todo lo contrario cero graciado y delgado fíjense que a mí no me gustan tan musculosos bueno es que no sé amigas no lo sé no me gustan ay es que no sé amigas creo que últimamente he agarrado el gusto por los musculosos wey de con un muchacho que salí que les digo que me gusta ay ya valió que salí ya valió que salí se me trabó ya se me hacía raro que no se trabara si se ve bien o no díganmelo por favor se ve bien o no bebas ah les estaba diciendo que a mí a mí no me gustaban así como que musculosos fíjense me di cuenta que sí me gustan musculosos pero no me gustan mamones que sea como de ay no yo no quiero comer eso eso es lo que a mí me choca o sea yo ahora entiendo que te cuides porque pues voy al gym y está cañón pero cuando ya estás obsesionado con eso wey eso no me late tanto pues que esté tan obsesionado que ni un día pueda ser como de que ah voy a romper la dieta o así eso me molesta eso sí que me molesta wow y está Barbie qué más le ponemos bebas le quiero poner un tono qué horas son nueve y media tengo una hora para estar lista mi pelo está bien esponjado pero no nos importa ya casi estoy y nomás me delineo pestaña labios ovni me plancho qué tanto me puedo tardar amores nada me voy a quitar esta madre porque me cayó polvo de la sombra y no me voy a hacer un manchadero me gustaron mis sombritas quiero decirte algo mija algún día nos casaremos pues mira yo prefiero si me voy a casar y voy a ser infeliz prefiero no casarme y yo creo que por eso no me he casado porque diosito sabía que no iba a ser feliz porque yo sí me pude haber casado bebas pero yo creo que todo pasa por algo que ahí sí saben o sea yo creo que dios me ama mucho la neta se los juro que yo creo que sí yo creo que sí porque me ha cuidado mucho y me ha quitado gente de mi vida que pues no era buena para mí si saben o sea siento que a veces dios el universo lo que ustedes crean te quita personas de tu vida pero es como que te salva de cosas que él sabía que no eran para ti o que te iban a lastimar o que era una persona que no sea match contigo entonces yo creo que sí reinas pero si me caso que sea con el hombre indicado y porque voy a ser muy feliz si no miren prefiero estar así y conocer muchos hombres y ser feliz con muchos hombres no no se crean pues hasta hasta soy mensa yo me enamoro de uno y me enamoré diez años güey o sea para que a mí me guste alguien me pueden gustar varios de que yo puedo ver un hombre y decir güey está guapo porque uno no es ciego cualquier persona yo creo que tiene esa habilidad de ver a alguien y decir güey está muy guapo me gusta y hay muchos muchos hombres y digo guau guau qué guapísimo pero ya enamorarte güey está bien yo para enamorarme no manchen yo no sé qué rollo beba yo no vengo con esta configuración de esas personas que se enamoran a los dos meses de diferentes personas de que cada mes tienen a alguien diferente yo no sé qué configuraciones que a mí no me la pusieron pero pues está bien la neta o sea ni pedo bebas así toco me hubiera gustado porque les digo me enamoro y me obsesiono como dos tres años es el rollo conmigo que no es como que me enamoro y me desenamoro rápido no me quedo traumada bebas shingo de tiempo estoy poniendo como que iluminador en el lagrimal pero quiero que me quede como que potente y estoy utilizando el que ustedes ya saben el de focalur quiero que brille bonito el no sé si lo alcancen a ver yo creo que sí se ve poquito quiero que brille bonito el inicio del ojo muy brilli brilli como me dijo una amix a mi me gusta uno de mi edad tiene unos ojos color miel pelo rubio una sonrisa es medio bobo pero es re lindo y buenito lo amo ay bebas así como el bustamante se me afiguró si a mi me salió uno así me caso bebas me caso como me gustaba ese hombre bebas la neta oigan ahorita regreso reinas voy a ir a secarme el cabello nada más a secármelo bien para terminarme de arreglar porque si no se me va a hacer más tarde entonces déjenmelo medio me lo plancho y regresamos para terminar el maquillaje que me ayuden a buscar el off regreso en unos son las nueve y media en unos quince minutitos yo creo que estamos de vuelta y sirve que salgo sirve que saco los vestidos que me quiero poner para que me ayuden a ver cual me pongo regreso en unos instantes vamos a ver si este maquillaje es el bueno porque ya ven que últimamente me he ido con maquillajes muy oscuros entonces vamos a ir un poco más tiernas más lindis a ver que pasa bueno ahorita regreso chicas no más que siento que aquí me faltó difuminar creo que si no me creo que si no me he ido así verdad hay una maquillada con este con estos tonos no bueno ahorita regreso a mis las quiero